Cierra la puerta, ven, siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no agarra el pasado Si no lo sabes tú, te lo digo yo, única que estás sintiendo es tu ruta y viene amor Qué bonita se siente esta turbulencia, llegaste amante divino, como una tormenta Toma mis caderas blancas, toma lo que quieras, ya no hay nada que perder Sacúdeme los besos, despeiname el espacio, quiero perderme en el canela de tu piel Toma mis caderas claras, toma lo que quieras, tengo tanta sed de ti Sé que valió la pena, mi amor, mi piel morena, te estoy queriendo, te estoy amando tanto No 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 No